Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Periodista y aficionada a la lectura. Su nombre bíblico, Marta, y su apellido, Troyano, con ecos apopeya griega, indican que será una buena escritora, como van a poder comprobar si escuchan este reportaje. En este programa os recomendamos la película El Crack, del año 1981, dirigida por José Luis Garci y protagonizada por un magistral Alfredo Landa, que interpreta a Germán Areta, un policía retirado y ahora detective privado, al que encargan encontrar a una joven desaparecida. Se trata de un estupendo largometraje de cine negro ambientado en el Madrid de los años 70 y 80 y que nos llevará también hasta el ambiente neoyorquino que sobrevuela durante toda la película, en contraste con la sociedad madrileña, y haciendo referencia a escenarios míticos, como el Madison Square Garden y el puente de Brooklyn. También el boxeo recorre todo el hilo conductor de la película. Escuchamos la introducción, a partir de la cual se desarrolla el largometraje. ¿El señor Medina? Ese es el tío que te dije, el del espionaje industrial. Que pase el señor Medina. El señor Medina. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Es usted el señor Areta? Sí, Germán Areta. Le voy a presentar el señor Cárdenas. Trabaja conmigo. Mucho gusto, Francisco Medina. Siéntese, por favor. Gracias. ¿Usted irá? Pues verá. Yo... Es la primera vez que vengo a un sitio como este y... Y la verdad, no sé si... ¿Qué problema tiene? Tengo una hija. Desde que murió su madre, ella solo tenía entonces tres años. He sido todo para Isabel. Isabel, mi hija. Estábamos muy unidos. Vivimos en Ponferrada. Tengo allí una ferretería. Cuando terminó el GUP, quiso estudiar en Madrid. Y aquí vino. Conoció a un chico. Un compañero suyo. Y un día no volvió más. Ni una carta. Ni una llamada de teléfono. Nada. ¿Cómo se llama su hija? Isabel Medina. Isabel Medina Fozo. ¿Tiene alguna foto de ella? Sí. Aquí tenía 17 años. ¿Cuánto tiempo hace que ha desaparecido? Casi dos años. ¿Cuánto? Dos años. ¿Dio parte a la policía? Sí, claro, naturalmente. La buscaron durante cuatro o cinco meses. Eso dijeron. No encontraron nada y la dejaron. ¿Tiene tarjetas suyas? Sí. Déjeme alguna. Y un número de teléfono donde pueda llamarle aquí en Madrid. Señor Aretta. En cuanto al dinero. Tranquilo. ¿Cuándo vuelve esta poncerrada? No, no puedo decirle. Tengo que hacer aquí algunas cosas. Una semana más o menos. Señor Medina. Si dentro de cuatro o cinco días no logramos progresar, le llamaré y cerramos el caso. No me gusta perder el tiempo ni que mis clientes pierdan su dinero. Durante su investigación vamos conociendo el carácter de Germán. Serio, frío, que permanece imperturbable ante diversos acontecimientos que harían temblar a cualquiera. Así con todo, Germán Areta, llamado El Piojo, va realizando sus pesquisas, ayudado por Cárdenas. Del mismo modo, también conoceremos la relación de Germán con Carmen, una enfermera que trabaja en rehabilitación y que tiene una niña, Maite, a la que Germán quiere con locura. Hola Germán. ¡Nami! Hola, mi tesoro. ¿Qué tal el col? ¿Has dibujado mucho? No, hoy plastelina. Ha hecho tres elefantes. Pero Jaime les ha espachurrado la trompa en el recreo. Vaya. Sí. A ver. Claro, ya sabía yo que no te habías lavado las manos el pringues. Eres una cochina. ¿Qué tal has comido? Muy bien. Sopa de fideos y filete. ¿Verdad? Espero que se haya cumplido el pacto de no dulces. Absolutamente. No sé, no sé. ¿Sabes, mamá, que Germán se tiene que ir ahora al bosque a buscar una ovejita? ¿A que sí, Germán? Sí. Cuéntamelo otra vez. Además de pesada, eres una cotilla. Una oveja tiene una ovejita. Y la ovejita se escapa de casa. Entonces la oveja me llama. ¿Por teléfono? Sí, sí, por teléfono, sí. Y me dice... Germán, busca mi ovejita. Y Germán se va al bosque a buscar la ovejita. ¿Y el bosque está oscuro? Pues si es de noche, sí. Pero yo tengo mi amuleto. Entonces, enciendo el amuleto que me regaló Maite. ¿Y qué veo? Veo muchos lobos. Muchos. Me acerco a uno muy grande y le digo... Oye, lobo. ¿Has visto pasar a la ovejita Isabel? Esa que tiene una manchita negra en el hocico. La historia entrelazada con las averiguaciones que hace Germán nos va mostrando, tanto en lo relativo a él y a los personajes que van apareciendo, las graves consecuencias que acarrean determinados actos, la culpabilidad y el remordimiento, así como las heridas que se producen y también la necesidad de reconocer los errores antes del final para poder partir en paz. La película también nos muestra cómo defiende Germán la importancia de la honestidad a la hora de realizar el trabajo y cómo se mantiene firme en su postura. Lo escuchamos en este diálogo. Cuando me enteré que andabas de huelebraguetas con el raterillo ese, casi me he hecho llorar. Vaya mierda de trabajo, compañero. Bueno, es un trabajo que te permite saber siempre dónde estás. ¿Y dónde estás? En ninguna parte. Seguro que el tuyo es más bonito. ¿Qué haces? Grupo indianza. Seguridad personal. Algo de relaciones públicas. Solo cuestiones de confianza. Qué suerte. El día que te echaron de la brigada te vino Dios a ver. Una empresa del grupo tiene algo que ofrecerte. ¿A quién hay que matar? Necesitamos un hombre. Y ese hombre eres tú. Harías un cursillo en América. En Denver, Colorado. Quince o veinte días. Con unos tíos que llevan ya muchos años en esto. ¿En esto qué? Seguridad. Hubo un tiempo en que yo te admiraba, Piojo. ¿Lo sabías? Hasta que un día me di cuenta de que, en realidad, tus virtudes como policía eficaz se apoyaban en tus limitaciones como tipo humano. Sigue, sigue. Tu obsesión por el trabajo era monstruosidad. Un tipo capaz de tirarse 24 horas a base de... a base de café, tabaco y un bocadillo de calamares. No está bien. Sin contar con que todo eso era para... para meter en la tren a un pobre diablo que... que dos días después un juez de misa y comunión iba a poner en la calle. Nunca has entendido lo que era la vida, Piojo. ¿Y qué es la vida, guapo? Sensibilidad. Y buen gusto. Algo que... que se tiene o no se tiene. Yo lo tengo. Y tú no. Y hay que cambiar porque la vida, Piojo, está llena de... de cosas buenas. Ser buen policía o buen cualquier otra cosa es una simple cuestión de tener o no tener estómago. En eso tienes razón, guapo. Porque hace falta tener mucho estómago para ser capaz de jugar a dos barajas. No me interesa tu oferta. Se trata, además, de una película que está rodada con todo lujo de detalles ya que, además de la profundidad de la historia que nos narra, todo ello está perfectamente enlazado con escenas maravillosamente realizadas y en las que están perfectamente encajados todos los elementos que la componen, tanto la fotografía, los encuadres, la música o sonidos de fondo que aportan una gran verosimilitud a las escenas como, por ejemplo, en una partida de mus magistralmente rodada que llevará al espectador a los bares de antaño o como un combate de boxeo como en esta escena que escuchamos. Habéis visto si es lo que yo os dije. A ese chico le gusta la pelea. Me recuerda a un puertorriqueño Márquez que vi en el Golden Globe. ¿En el guate de oro? Efectivamente. Saca bien las manos. Sobre todo a la derecha, ¿eh? Sí. Pero no tiene cintura. No vale un duro. Bueno. ¿Qué te sabes este tío? ¿Cómo será posible? Ese chico es un campeón nato, un killer del ring y tiene lo más importante que hay que tener, la pegada. Y aquí no hay más ley que la de la pegada. Ya. Pero no tiene cintura. ¿Cuál? Y todos los grandes campeones han sabido bailar. Mira Cassius Clyde. Lo más bonito de Cassius era que el tío se enganchaba y acababa hasta con el cuadro. Lo más bonito de Cassius era su color moreno. Y cállese usted ya, don Plomo. Y déjenos ver la pelea, hombre. ¡Almaí! ¡Almaí! ¡Que no te lo dejo! Ese cae en el tercente. Eso está visto. Pero qué pesado soy. ¿No ves que no tiene cintura? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sin desvelar mucho más del argumento, para que aquellos que no la hayan visto puedan disfrutarla, mientras Germán va avanzando en su investigación y acercándose a descubrir el paradero de Isabel Medina, la situación se va complicando para él y los que le rodean y se pone de manifiesto también el poder del dinero y el dolor de la traición. El final se precipita tras un acontecimiento dramático que hará que nuestro protagonista se lance con todo a la resolución del caso. Sin más, os invitamos a que la veáis y disfrutéis de dos horas de buen cine en el que sumergirse, acompañados de una estupenda banda sonora y unos magníficos actores, entre los que destaca Alfredo Landa y la niña que interpreta a la pequeña Maite, la hija de Carmen. Asimismo, los espectadores encontrarán muchas referencias al mundo del cine, como la del doctor Cibago, en esta película que nos narra una historia que nos muestra la profundidad del ser humano, los intereses que mueven a las personas y la importancia de mantenerse fiel a sus principios. ¡Gracias! ¡Gracias!